Buen día, nuevamente esta semana full y una jornada de domingo donde ya tienen una cantidad de gente trabajando. Vamos a repasar un poco los resultados que diste ayer en Telemundo y las posibilidades también de cambio. No, no, porque muchos están con calculadora viendo qué pasa con esos indecisos, con esos que... Entre ellos nosotros. También. Tenemos que tratar de distribuir esos indecisos de aquí al jueves. Claro, claro. Exacto. Bueno, comenzamos. Estamos en esa. Bien. Bueno, lo primero que vamos a mostrar es como lo que decimos en la jerga del resultado pelado, o sea, qué piensan votar los uruguayos incluyendo a los indecisos como una categoría más. Eso nos dice hoy que el 47% de los uruguayos votaría o piensa votar a la calle Pou, el 42% a Daniel Martínez y tenemos un 6% de indecisos, de personas que aún no definieron su voto, más un 5% que piensa votar en blanco y anulado. Cabe también mencionar que en ese 47 y en ese 42 hay un pequeño grupo en cada uno de los dos que todavía no está completamente convencido de votar eso. Igual eso no lo vas a contar ahora, lo vas a contar en Telemundo hoy de noche. Lo voy a contar hoy en... sí, lo voy a contar en estos días. En estos días, bien. Pero no, porque es importante también señalar para cuando después hagamos las proyecciones para el jueves, o sea, distribuimos un grupo un poquito más grande de gente. Claro, llega hasta el último día, el viarnos es veda. Sí, ahí descansamos, para prepararnos para el fin de semana. No, está bien, pero bueno, para aclarar porque... Sí, exactamente. El escenario que planteás no es... Está definido esto, a pesar de que hay una ventaja importante, por fuera del margen de error, con un porcentaje de indecisos que permitiría revertir la situación, aunque tendría que darse algo muy improbable. Todos para el mismo lado. Y tocar todos para el mismo lado. Eso no es lo usual. No, no es lo usual. Y en general los indecisos... Es una probabilidad que tiende a cero. Exactamente. Ya que le gusta ser tan técnico. Como le gusta decir a Garce. Efectivamente. Pero lo usual es que los indecisos sean exactamente iguales o más o menos parecidos a lo que da la encuesta. No, tampoco. Tampoco, no necesariamente... No, porque justamente el perfil de indecisos tiene particularidades. Por algo son indecisos, no son exactamente iguales a los otros. Bien. ¿Sí? Tienen algunas características, por lo cual no es tan fácil distribuirlos, porque si no, ya está, es más o menos, es 47, 42, distribuyo esos mismos 6, 47, 42, pero no, no es así. Son un poco distintos. Estamos hablando de 120.000 personas, por ejemplo. Exactamente. Eso es importante. ¿Sabes que la gente dice porcentaje? No todo el mundo... ¿Cuánto es? No, niña el porcentaje. Entonces, ese 5% de diferencia entre uno y otro son unos entre 120 y 130. Y el 6% es un poquito más, entre 130 y 135.000. Pensar que muchos de ellos se pueden estar mirando en este momento. Claro. Yo me pregunto, después del bombardeo de una campaña electoral una semana, y todavía no decidiste. Y bueno, pero justamente para mucha gente es difícil distinguir. Y además, parece raro, pero... Son los más apolíticos. Sí, exactamente. No todo el mundo está atento. Vos podés tirarle cosas y si no quieren mirar... Ahora sí es el que no le interesa, no le interesa, no le interesa. Tenemos dos grupos. El que no le interesa, no le interesa, no le interesa. Y aquel que le interesa mucho y va al detalle. Y este, y me parece que... Y capaz que votó seguro en la primera vuelta, pero ahora, como no se siente representado por ninguna de las dos fórmulas, capaz que dice, bueno, no sé qué voy a hacer. Sí, o incluso dentro de los dos hay pequeños grupos de... Hay gente que dice, yo voté al Parlamento, también, yo voté a fulano para que... Sobre todo en el interior. Claro. Entonces no es tan claro. Pasamos al interior. Vamos a ver los grupos. Ahora, esta encuesta fue después del debate. ¿Por qué no podría decir, bueno? No. Hicimos una cosa. Partimos la muestra, la mitad fue antes del debate, paramos el día del debate, y la otra mitad dejamos exactamente la mitad para después. Y comparamos las dos muestras. Y casi no hay variaciones. No hay variaciones. Lo que se suponía, que el debate, como se dice, no movió la aguja. No movió. Lo que sí hay variaciones es que a los convencidos... Le reafirmó. Reafirmó, ahí exactamente. Nosotros preguntábamos y cada uno... A los indecisos no les movió la aguja. No. Porque algunos tampoco miraron el debate. Claro, Mariana, y ahí tampoco sabés exactamente cuánto influyó el debate, que además no hay evidencia de que haya cambiado demasiado. ¿Cuánto influyó, por un lado, el compromiso por el país, que firmaron los cinco candidatos, etcétera? Y por el otro, la estrategia de Martínez de designarla a los ministros, primero a los de la nueva generación, digamos, y después también a la teoría múrgica. Es más, te voy a contar una cosa. La encuesta que hicimos el domingo, el día de las elecciones, que también les preguntábamos, no solo qué votaba ese día, porque fue en octubre, sino que pensaba votar en el ballotage, nos dio exactamente lo mismo. O sea que está quieta. Yo no creo tampoco que no influya. Hay movimientos internos que uno no ve, que los porcentajes sean los mismos no quiere decir que las personas sean las mismas. Claro, esta confirmación de la seguridad, de confirmar a los que te iban a votar, probablemente en estas últimas encuestas sea más alta que lo que sí te daba el día de la primera vuelta. Claro, exactamente. Y capaz que tampoco son los mismos. Algunos se pueden haber movido, pero en cuanto a peso de los grupos era muy similar. Y eso va consolidando un escenario también, ¿no? Sí. Que no está cerrado, pero uno dice, bueno, claramente hay un favorito que tiene ciertas ventajas, pero bueno, quedan los últimos días de campaña. Y esa ventaja, de vuelta, si lo ponemos en números, claro, ahí vos lo pensás y no es menor, porque son más de 100.000 votantes, ¿no? Sí, sí, sí. 130.000 decías ayer. Sí, casi 130.000. Casi 130.000. Sí. Lo cual es una cantidad de votos importante, ¿no? Es una cantidad de votos. Es casi, por momentos, la suma de todos los otros partidos chicos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 exactamente. El independiente, el partido de la gente, el peri, el partido verde animalista. Sí, depende de dónde meta. Sí, sí, ahí está. Vamos a la segunda placa, Mariana. Bueno, porque lo interesante también es ver cómo se distribuye estos votos en el país, ¿sí? En muchas cosas no nos comportamos igual los habitantes de Montevideo que los habitantes del interior. Y acá lo que vemos es, bueno, algo esperable. Montevideo sigue siendo un lugar, un bastión frente amplista, que en el pasado lo fue bastante más, ¿sí? Llegó a votar más del 50% y hoy está en 48. Incluso cerca de 60, ¿no? En algún momento. Sí. Y está en 48. Sí. A ver, sigue imponiéndose, pero cinco puntos de diferencia en el frente de Montevideo es mucho menos que lo que venía haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que además Martínez es un candidato Montevideo que se ha criticado por no ser tan cercano al interior del país, pero esencialmente es Montevideo. Fue un intendente de Montevideo hasta hace unos meses. Exactamente, sí. Uno imaginaba ahí hacerse más fuerza alguna Martínez. Con todas esas consideraciones es esperable o hubiera sido esperable una mayor diferencia. Pero no nos olvidemos que el que lleva la delantera es la calle Pou, entonces es lógico también. Son más puntos que reviertes. En el interior la situación se da vuelta, ¿sí? Y la calle Pou es el favorito. El 50% de los habitantes piensa votar en el Balotage a la calle Pou y el 38 Martínez. En los dos, tanto en Montevideo como en el interior, tenemos un 5% de personas que piensan votar en blanco o anulado y hay un poquito más de indecisos en el interior. Y así como te digo lo de Montevideo, también todavía 4 de cada 10 en el interior vota al Frente Amplio en la segunda vuelta, ¿no? Sí. Es un número importante también de gente. Y habla de que el Frente se transformó hace tiempo en una fuerza política nacional. Sí, es más, en el 2014 había votado muy bien en el interior. En realidad ahora ha perdido votos en el interior que había ganado en el 2014 y fue lo que le permitió llegar a donde llegó incluso en la primera vuelta. ¿Cómo están canelones? La última votación dio a la oposición con más votos sumados, ¿no?, que el Frente Amplio. Sí. Porque es como nuestro Ohio, ¿no?, el estado que define las elecciones de Estados Unidos. Pero la muestra no me permite ver solamente a canelones. Por la cantidad de casos, distribuimos 500 en todo el interior. Entonces no me permite. No está discriminado. Y aquí lo que pasa electoralmente después en canelones, ¿no? Si los partidos de la oposición buscan una fórmula tipo concertación, la herramienta no la tienen, pero un lema que les permita votar juntos. Sí, es difícil porque ya no lo han armado previamente. Pero viste que han hablado para Montevideo de repente usar el Partido Independiente. Sí, el Partido Independiente podría poner sus lemas. Capaz que lo usan en canelones. Sí, ahí es difícil porque es... Pero si pueden ganar puede ser una tentación, ¿no? Sí, pero hay muchos intereses en juego en todos los grupos. Es difícil quién es el candidato, quién es el... No, y hay un candidato fuerte de parte del Frente para ir a la reelección también, que es Orsi. En canelones, sin duda. Sin duda. La evaluación de su gestión es muy positiva. Otra cosa importante... Eso, la edad. La edad. Sí, porque también acá hay otra de las cuestiones que se habla. El voto frente amplista siempre ha tenido mucha fuerza en los jóvenes, mientras que el voto de los partidos fundacionales siempre ha tenido más fuerza en las personas mayores. Y bueno, y esto la encuesta lo confirma. Entre el tramo más joven de 18 a 29 años, la mitad se inclinaría por Martínez. 49 frente a 39 que se inclinaría por la calle Pou. En el tramo siguiente, también Martínez lleva una ventaja, pero mucho más chica. Sí, en pareja. De 30 a 44 años es 43 para la calle Pou, 46 para Martínez. Y a medida que aumenta la edad, aumenta la preferencia por la calle Pou y baja por Martínez, llegando que incluso los mayores de 60, el 56 se inclinaría por la calle Pou y solo el 36 por Martínez. Y eso de repente no sorprende tanto, pero hay en la franja anterior un dato que para mí es fundamental. En la franja de 45 a 59, esa diferencia de 12 puntos, es en una generación donde ya hubo muchos votantes del frente amplio. Esos son los jóvenes que hace un par de encuestas o capaz que un par de décadas, le daban la mayoría entre los jóvenes al frente amplio. Exactamente, los famosos jóvenes de los 80 que a la salida de la dictadura... La generación del 83, la gente que votó por primera vez al frente en el 71 o en el 84 y que acompañó. O sea, esencialmente los desencantados. Sí, ahí están los desencantados, sí, exactamente. Se confirma esa frase, no me acuerdo bien de qué era, ¿no? Que si cuando sos joven no sos de izquierda, no tenés corazón. Y cuando, si 20 años después no sos de derecha, no tenés cabeza. Exactamente. No me acuerdo, estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien. No, quiere decir que esté de acuerdo, ¿eh? No, 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 tío. Ah, no, 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 conozco la frase, no estoy diciendo que la frase sea la adecuada. Lo que digo que la encuesta muestra eso, ¿no? La gente pasa de ser joven, de izquierda, a cuando vas a la gente más adulta, más de derecha. Lo que queda claro es que no hay votos cautivos, ya como sucedía antes, ¿no? El que era de blanco... Octubre ha sido una prueba de eso, creo yo. La aparición de un partido nuevo que se lleva un 10% de votos ya es una demostración de que no hay votos cautivos. Y el crecimiento del Frente Amplio también fue una demostración de que no hay votos cautivos. Y es parejo eso de lo que pasa, ¿no? Y ahora la baja de todos también demuestra. Exactamente. Bien, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, jueves entonces hablamos de los indecisos. No, no, mañana ya podemos hablar un poquito más. Bien, 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 perfecto. Seguimos en estos días porque estamos desmenuzando esta encuesta para tratar de entender, bueno, cómo se comportan y por qué los uruguayos van para un lado o van para el otro. Perfecto. Nos vemos, Mariana. Nos vemos. Gracias, Mariana. Nosotros tenemos que hacer una tanda.